¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más donde se refleja, amigos, amigas, prácticamente los últimos momentos de la vida artística del gran Antonio Pedro. Vamos a escuchar algunos fragmentos para que veas por qué la inmensa mayoría del pueblo mexicano que sabe de estas temáticas se inclina a reconocer, a aceptar, a pensar que Antonio Pedro, amigos, fue Pedro Infante. Mira, vamos a escuchar aquí una de las clásicas, sin lugar a dudas. Debes estar adivinando cuál es esta canción, efectivamente, Amorcito Corazón, amigos, vamos a escucharla, mira. La transformación de un beso Puedes observar, amigo, amiga, cómo ya prácticamente en los últimos momentos artísticos de Antonio Pedro Infante o José Antonio Hurtado Borjón Puedes observar cómo ya es evidente, amigos, todavía es evidente una clara forma prácticamente igual al inmortal. Al ídolo de México, al ídolo de Guamuchil, en cuanto a la tesitura de la voz, a la tonalidad, a la forma, este... Todavía se puede sentir. Vamos a seguir escuchando, mira. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor Un aspecto muy importante es el vibrato, amigos, que tú, como tú puedes observar, como tú puedes escuchar, el vibrato sigue presente. Ese vibrato de Pedro Infante, que claro, está en épocas iniciales, incipientes, Pedro Infante, pues lo realizaba de una manera magistral, magistral, perdón. Este es visible aún todavía los vestigios y muy bien elaborados de un Antonio Pedro ya prácticamente en la vejez. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo Ahí está, amigos, prácticamente podemos escuchar a un Pedro Infante en edad ya muy avanzada. Ahí está, se escucha, se siente, es inclusive en cuanto al ambiente, en cuanto al entorno, ¿sí? Se contagia uno necesariamente al instante de lo que conlleva la interpretación de esta canción, Amorcito Corazón, que de por sí es una excelente canción de los años cuarentas, majestuosamente interpretada por Pedro Infante en sus momentos y que sigue estando ese toque en Antonio Pedro. Te quiero ver en el querer soñar Esas partes como ahí donde dice para soñar, solamente Pedro Infante, amigos, lo cantaba de esa manera majestuosa. O sea, digo, para que a estas alturas todavía existan individuos que quieren manifestar que Antonio Pedro era un imitador, un farsante, un impostor. Creo que interpretaciones como estas de Amorcito Corazón, que se realizó en la televisión de Aguascalientes, amigos, son realmente joyas que nos quedan de lo que fue el gran Antonio Pedro en sus últimos momentos, en sus últimas etapas artísticas. O sea, figurando en televisión abierta, figurando en programas, de manera todavía pública. Porque Antonio Pedro evidentemente continuó viviendo muchos años más, pero evidentemente artísticamente llegó un momento en que dijo hasta aquí. Vamos a seguir escuchando. Hasta el momento, amigos, hemos observado pocos, poco retraso en las entradas de Antonio Pedro, porque tú sabes que era una característica que tenía en muchas de sus canciones, que entraba un poco atrasado en las canciones, desfasado. Esto no es necesario ser músico o tener oído musical para poder observar que las entradas no eran muy precisas. Pero esto, amigos, para muchos investigadores tiene una respuesta. Y no es que no supiese cantar, sino que tenía claramente un problema ya de oído, un problema de sordera, producto quizás de la vejez, producto quizás de golpes que posiblemente, presuntamente, recibió en algún momento de manera muy nefasta. Pero se evidencia esta sordera en algunas canciones al no entrar al momento o al estar señalando que el micrófono no se escucha con la intensidad que él quisiese. Pero en esta canción es mínimo realmente. Vamos a seguir escuchando a ver si podemos darnos cuenta de esta situación. Ahí tienes, a ver. O es el mariachi o es él, pero ahí hay un desfase, ¿verdad? Ahí está otro. Ahí se mejoró. Cuando tú lo observas físicamente, amigo o amiga, puedes observar detalles claros e inmediatos. Las mismas orejas, inclusive lo que sería la papada, los pliegues que se forman en su barbilla, en su papada, como decimos, ¿verdad? Son prácticamente el mismo tipo de pliegues, la misma forma del inmortal ídolo de México. Es decir, siempre fue de papada prominente o muy abundante. Y Antonio Pedro lo sigue manifestando este detalle en su rostro. Ese grito, amigos, pues ya no es con la intensidad que quisiésemos de un Pedro Infante que en su momento, pues, realizaba gritos muy entusiastas, ¿verdad? Estamos hablando ya de un Antonio Pedro, amigos, ya en una edad bastante avanzada. Las energías no son las mismas, ni la tesitura, la potencia de voz, ni la potencia corporal. Amigos, el tiempo es el tiempo inexorable. Todo lo va, este, llevando abajo. Puedes escuchar ahí el señalamiento que hace de Hey, Gloria. Posiblemente se refiere a la señora Gloria Anchondo, quien fue la última pareja sentimental del gran Antonio Pedro Infante. La persona que evidentemente lo tuvo que haber conocido prácticamente de pies a cabeza, la cual evidentemente, pues, debe saber toda la realidad en torno a Antonio Pedro Infante. Puedes observar aún a su edad avanzada el entusiasmo, la energía, la positividad que refleja el gran Antonio Pedro Infante todavía ese entusiasmo naciente aún. Debemos señalar, amigos, que este tipo de evidencias, pues, en este caso particular, es en la televisión de Aguascalientes. Gracias, amigos, porque tú sabes que Antonio Pedro, pues, estuvo presentándose por todos los rincones de México, en todos lados, en todo momento. Realmente él, este, fue un artista bastante conocido, bastante completo, que aunque se presentaba con el nombre de Antonio Pedro, pues, una gran parte de la población lo identificaba como el gran Pedro Infante. Entonces, vamos a seguir escuchando, amigos. Sin lugar a dudas, un tema magistral. Un tema que, al simple hecho de escucharlo, revive una nostalgia intrínseca. El simple hecho de escucharlo, incluso en la voz de Antonio Pedro, manifiesta un entusiasmo, una energía realmente bastante, bastante nostálgica, amigos. Y, de esta manera, nos damos cuenta que se transfiere la misma energía que cantaba, que transmitía Pedro Infante al interpretar Amorcito Corazón. Está presente en Antonio Pedro, amigos. Entonces, como puedes darte cuenta, amigo o amiga, Antonio Pedro ponía el mismo entusiasmo a este tipo de canciones y las cantaba prácticamente de la misma manera, con la misma tesitura, con la misma, este... La misma forma, en pocas palabras, amigo, amiga. Ahí está un elemento que une a Antonio Pedro con Pedro Infante. Un elemento que estuvo y estará siempre presente para demostrar una y otra vez que Antonio Pedro posiblemente no fue un impostor, no fue un imitador, como muchos lo quieren hacer ver. Y, bueno, amigos, pues es lo que queremos analizar el día de hoy. Antonio Pedro, la televisión de Aguascalientes, interpretando majestuosamente Amorcito Corazón, ya en una etapa mayúscula de su vida artística. Una etapa en la cual, pues ya estaba, pues ya en sus últimos momentos artísticos, pero que aún tenía todavía un gran cúmulo de años por delante para seguir compartiendo con el mundo su verdad. Y, bueno, amigos, pues eso es lo que queríamos comentar. Nos vemos en un nuevo video. Suscríbete, comparte este video con todos tus amigos y amigas para que todos juntos podamos seguir compartiendo esto de Antonio Pedro y siga creciendo y más gente reconozca esta verdad. Nos vemos en un próximo video. Yo me despido, no sin antes recordarles que... Konichiwa. Hasta pronto. ¡Suscríbete!